Carísima me costó la floreta, ¿en cuánto te salió a ti? Súper cara igual, si por eso es que tienen la floristería al lado de la funeraria, eso es un negocio redondo Así mismo es, pero bueno que todo sea por don Miguelito que en la abundancia descansa Don Miguelito hubiera hecho lo mismo por nosotros Ay, don Miguelito, mi niño, usted no fue Ay, ahora es duro la caja Y él entrajo un dulce a la cuevaza ¿A la cueva? A la cueva, la que llamamos casa Y yo le dije que no se lo comiera porque había control antiplaza Pero es que se pasaba el día con el omigilefono ese y no me escuchó Y hoy cuando le fui a llevar una gotica de café por la mañana estaba tiesa Mire, ¿y tú piensas decir algunas palabras cuando lleguemos al incertementario? Claro que sí, si lo tengo hasta anotado le voy a decir los Miguelitos, mi amigo del alma Dios, qué bonito Espero que apenas se entierren caiga el tremendo aguacero para que retoñe como esta flor Espérate, espérate, tú no puedes decir eso allí ¿Cómo que no? Porque allí va a estar su madre que está desconsolada la palabra Como esta flor en nuestros corazones, iba a decir Ah, eh No es a uno expresar Pero igual bájale un poquito en intensidad por la ocasión, ¿no? No, 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 yo no puedo creer que por aquí pase tan bien Se compra cualquier pedacito de oro, anillo roto, agolla sin pareja, caja de reloj dorado Espérense, frena Suave, que se me traba una pata con el canto de acá Compensa en el plazo Pues Miguelito, no te salgo a expor de tu parte aunque sea el último día Niño, ¿vendes antenas? No, señora, las antenas son de otro metal que no es ahora De esas no, de las de nosotros que perdí una la semana pasada en una bronca por un cacho raspador ¿Qué quieres? Se lo traigo mañana Si puede que sea castaña oscura pa' que me combine porque ya me di un tinte y la otra es que me quede Señora, sin que se ponga brava, pero usted está loca ¿En cuánto sale la insumación? Señora, todavía ni lo han cerrado Ey, la cara Ya se llevaron a Miguelito Y yo gastando dinero en la flor de pin... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!